¿Todo bien? Buen viaje ¿Está lejos? ¿Está lejos? Quiero ir a... Adelante ¿Habla inglés? No entiendo Repita eso Hable despacio De nada ¿Puede ayudarme? ¿Qué pasa? ¿Ha visto? ¿Qué quiere? ¿Puede darme? Me gusta No sé Tengo prisa Un momento Está bien ¿Cómo está? Muy bien Buenos días Buenas noches Hay Lo people ¿Lo no? ¿ flickr o ¿OWNep? ¿Vac количе ¿ sync o ¿Est 02-10-20-20-20-20-20-20-22-20-20-20... Gracias.